¿Qué tan seguro es tu auto? Varios de los vehículos más vendidos en México y el resto de Latinoamérica son altamente inseguros. Un choque a solo 64 kilómetros por hora puede representar la muerte para el conductor y sus pasajeros. ¡64 kilómetros por hora! Sin embargo, el 90% de los propietarios de los vehículos que no cuentan con los sistemas básicos de seguridad vienen con la idea de que sus vehículos son muy seguros. ¿En serio? ¿Esto es lo que le pasa al auto muy seguro a 64 kilómetros por hora? ¿Sí ven cómo es imposible que uno se baje caminando desde auto? Ahora veamos qué hace un auto realmente seguro a 64 kilómetros por hora. Tendrás algunos golpes, pero tú y tu familia bajarán caminando. ¿Pero cuál es la diferencia entre un auto muy seguro y uno realmente seguro? Ejemplo 1. Frenos ABS. Sin frenos ABS, tu auto se derrapa y choca porque las llantas se traban y pierden adherencia. Con frenos ABS, tu coche frena, pero sin que las llantas se traben y puedes controlarlo. Ejemplo 2. Sistema de control electrónico de estabilidad, ESC. Sin sistema ESC. Algo se te presenta en el camino, tienes que girar súbitamente, pero tu auto se desequilibra por derrapar y chocas. Con sistema ESC, tu auto responde correctamente a la dirección indicada por el volante. Mantienes el control y sigues tu camino. Otros elementos que se encuentran en un auto realmente seguro son bolsas de aire, cinturón de seguridad de 3 puntos y sistema ISOFIX. Quizá estés pensando que estos autos inseguros son vendidos en otras partes del mundo, en donde no hay una gran industria automotriz como la mexicana. Pues te equivocas. Estos vehículos inseguros se encuentran entre los más vendidos en México y no pueden venderse en otros países porque ellos sí exigen estos sistemas básicos de seguridad. Bueno, ahora que tengo toda tu atención, pasemos al dato más increíble. Fabricamos en México autos seguros que mandamos al extranjero, pero para México y Latinoamérica seguimos produciendo varios modelos altamente inseguros. Esto sí impacta. Y hay más. El auto seguro que se vende fuera y el inseguro que compramos aquí pueden llegar a costar lo mismo e incluso menos. ¿Cómo es esto? Primero pongamos precios. La bolsa de aire cuesta 50 dólares. Un sistema ABS cuesta 100 o 350 dólares. Por último, el sistema ESC cuesta entre 30 y 60 dólares. Es decir, estos sistemas tienen un costo total aproximado de solamente 500 dólares. Sin embargo, si quieres comprar un auto con estos sistemas en México, su costo puede aumentar unos 3.000 dólares. En México y Latinoamérica, la seguridad de los autos es un lujo. En otros países, es un requisito para todo auto que entra al mercado. Hay algo que nuestros gobiernos están haciendo mal. ¿Quieres saber qué tan seguro es tu auto o conocer más información sobre el tema? Visita quétanseguraestuauto.org Entonces, ¿cómo quieres bajarte del auto?